En este video vamos a revisar al tercer tipo de productos notables que corresponde a los binomios conjugados. Estos tienen la forma a más b que multiplica a a menos b. Te puedes dar cuenta que en cada paréntesis se tiene exactamente los mismos términos pero con diferente operación. En uno se están sumando y en el otro grupo se están restando. Para resolverlos lo que haremos es elevar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Esta expresión que resulta de los binomios conjugados se conoce como diferencia de cuadrados. Vamos a revisar algunos ejemplos de este producto notable. El primer ejemplo que vamos a revisar es 4m menos 9n que multiplica a 4m más 9n. Te puedes dar cuenta que son dos binomios conjugados ya que se tienen exactamente los mismos términos nada más que en un paréntesis se están sumando mientras que en el otro se están restando. Para desarrollar este producto notable tendrás que tomar al primer término y elevarlo al cuadrado 4m al cuadrado menos acuérdate siempre va a ir con signo de resta el segundo término que es 9n y este lo vamos a elevar al cuadrado. Una vez sustituido vamos a desarrollar las potencias. Tenemos que 4m al cuadrado es igual a 16m cuadrada menos 9n al cuadrado. Al desarrollarlo tenemos 81n cuadrada. Recuerda que 4 al cuadrado es 4 por 4 y 9 al cuadrado es 9 por 9. Además recuerda bien que los exponentes en la potencia se multiplican. En este caso estamos multiplicando el 1 de cada variable con que tiene como exponente por 2. Vamos a revisar un segundo ejemplo. Tenemos 9ab cuarta más c séptima que multiplica a 9ab cuarta menos c séptima. De nuevo te puedes dar cuenta que se tiene la misma forma que en el anterior ya que tenemos exactamente los mismos términos pero en un grupo se están sumando mientras que en el otro grupo se están restando. Por lo tanto tenemos dos binomios conjugados. Para desarrollarlo vamos a elevar el primer término al cuadrado. 9ab cuarta elevado al cuadrado menos el segundo término al cuadrado c séptima elevado al cuadrado. Desarrollamos ahora las potencias y tenemos el cuadrado de 9 que es 81, el cuadrado de a que es a cuadrada y el cuadrado de b cuarta que es b octava. Recuerda que 9 al cuadrado es 9 por 9, a al cuadrado es a cuadrada porque el exponente 1 se multiplica por 2 y b cuarta al cuadrado es b octava porque el 4 que es el exponente de b se multiplica por 2 menos el desarrollo de la potencia de c séptima al cuadrado. Si desarrollamos c séptima al cuadrado multiplicamos 7 por 2 y esto nos da c elevado a la potencia 14. Revisemos por último un ejemplo que tenga fracciones. Ejemplo 3. Colocamos 7 sextos de x cúbica menos 3 medios que multiplica a 7 sextos de x cúbica más 3 medios. De nuevo te puedes dar cuenta que son dos binomios conjugados porque en los dos grupos se tienen los mismos términos pero con diferente operación. Al desarrollarlo tendremos que elevar el primer término al cuadrado que es 7 sextos de x cúbica menos el cuadrado del segundo término que es 3 medios. En este caso tenemos la potencia de una fracción. Entonces para obtenerla vamos a elevar al cuadrado cada uno de sus elementos. En este caso tenemos el cuadrado de 7 que es 7 por 7 es 49. El cuadrado de 6 que es 6 por 6 que nos da 36. Y el cuadrado de x cúbica que es x sexta debido a que el exponente 3 se multiplica por 2. Menos el cuadrado de 3 medios. Al desarrollarlo tenemos el cuadrado de 3 que es 9. Y el cuadrado de 2 que es 4. Por lo tanto este sería el resultado de los binomios conjugados. Recuerda que todos los resultados que obtuvimos tienen la forma a cuadrada menos b cuadrada. Esto corresponde a una diferencia de cuadrados. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.